No sé qué me pasó ayer, de pronto solo pensé en ella. De pronto bajó de una estrella, de pronto me cantó una nana. No sé qué sentí yo ayer, de pronto pensé en esa mujer. Y no sé por qué de pronto lloré, recordando cómo la adoré. No habrá nadie como ella, no habrá nadie que la iguale. Nadie me dio tanta vida, como lloré su partida. No sé lo que me pasó ayer, pero ella apareció en mi mente. La vi completamente de repente, esta vez me apareció dormida. Y es que quiero repetirlo, ella ha sido única e irrepetible. Ella fue el amor inigualable. Ayer, de pronto volví a vivir con mi madre. No habrá nadie como ella, no habrá nadie que la iguale. Nadie me dio tanta vida, como lloré su partida. No sé qué me pasó ayer, de pronto solo pensé en ella. De pronto bajo de una estrella, de pronto me cantó una nana. No habrá nadie que la iguale. Nadie me dio tanta vida, como lloré su partida. Una estrella, de pronto solo pensé en ella. No habrá nadie que la iguale. No habrá nadie que la iguale. Todos bebés de整ona novia Saquita Enrique. Sonido Mano Cuừa Operador Adorado en ella en ella. Ayer se creía en ella. OBTAD.